La Laguna Verde en Tausa, Cundinamarca, está en riesgo por la cercanía de cultivos de papa. De manera preventiva, fue cercada para proteger las fuentes de agua, pero las plantaciones ya están a un kilómetro. Estuvimos en la zona. Estamos a 3.665 metros sobre el nivel del mar. Esta es la Laguna Verde del municipio de Tausa. Las autoridades dicen que han tenido que cercar los alrededores para evitar que los cultivos de papa avancen hacia esta zona. Este sitio se encuentra a media hora a pie de la carretera en la vereda San Antonio del Páramo de Guargua. A pesar de la cerca, están frescas las huellas de caballos y vehículos que al ingresar deterioran el suelo. A solo un kilómetro en pleno páramo detrás de la falda de esta montaña se extienden ya los cultivos de papa. Ya briega a cuidar las cuencas del agua y todo, porque si no tenemos agua en el Páramo no hay en ninguna parte más. A pesar de la conciencia de algunos agricultores y de la prohibición de la siembra en Páramo por ser reserva forestal, para otros priman la tradición del cultivo que es el sustento de su familia. Estas no son las de reserva forestal porque cada zona tiene su gente y esto aquí es una zona que ha sido de toda la vida de agricultores. Para mí no es ilegal, porque de todos modos uno tiene una familia y tiene que responder con una familia. Para la autoridad ambiental la situación es difícil en todos los páramos que tiene a su cargo. Trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación, con la Unidad de Delitos Ambientales, para tratar de judicializar a aquellos que generan una afectación enorme y que estarían incursos adicionalmente en una conducta penal, que no son todos los que cultivan papa. El daño en el páramo se ve en el recorrido. Montañas enteras con papa y pastos sembrados desde otros tiempos como retazos sin control. Se cultiva la papa y luego viene el pasto para el ganado. Que dicen que la sembrada es pendiente, que no sé qué, que contamina. Laguna Verde para disfrutar con los sentidos. Las nubes corren deprisa, el águila busca la presa. Sopla el viento que acaricia frailejones hasta de un metro con cincuenta de altura. Se oye el canto de las ranas y de los pájaros camuflados en la vegetación. Y a tan solo un kilómetro avanza el hombre.